La búsqueda de estajo de Cecilia, pero con el peor de los escenarios porque ya se investiga un femicidio. Hoy se halló en el barrio de Merenciano prendas, se halló una valija, ropa quemada presuntamente y que pertenecerían, esto todavía no está confirmado, pero sería de Cecilia, quien es buscada desde el 1 de junio en Chaco y por... De hecho hay 7 detenidos, ¿no? Bien, estamos viendo lo que precisamente lograron incautar, lograron encontrar. Tiene que ver con esto, estamos viendo imágenes de lo que tiene que ver con ropa, restos de situaciones que tienen con Cecilia. Además encontraron un anillo, lo decíamos antes. Y un buzo, un buzo. Y el buzo que tiene es fundamental por el tema del peritaje. Ah, mirá, Carlos, es que el color rosa. Sí, el buzo rosa que ya lo tiene. Y este anillo puntualmente, Matías Rezano, que si lo tenemos enganchado también podemos consultarle de nuevo, dijo, una amiga de Cecilia me confirmó que el anillo encontrado era el que usaba Cecilia. Y este es el anillo. Y este es el anillo que encontraron. Este mismo anillo es el que encontraron y el que está acá. Está acá. Acá estamos viendo el anillo. Acá está el anillo. Este es el anillo que encontraron. Encontrado en ese anillo. Y ahí lo están viendo. En un lugar, todo eso que encontraron tiene que ver con los peritajes que realizó el equipo forense allí en Chaco. Y además, Carlos, eso se suma a los rastrillajes con buzos y demás en lo que son un espejo de agua en un predio lindero a una propiedad de la Ocena. Y además, una pileta en ese mismo lugar, cuyo resultado dio negativo, pero que nos tiene en vilo, sobre todo por esto que estamos viendo, estas prendas que podrían ser de Cecilia.